Mi querido Rubén, bienvenido. Gracias por aceptar nuevamente estar con nosotros y sacar de tu agenda un tiempo para conversar con la audiencia de este programa. Buen día, Carlos. Bueno, siempre un placer conversar sobre esto. Bien, comenzamos de una vez dándole una pequeña revisión a lo que ya teníamos. Teníamos, por ejemplo, y es el tema que nos ocupaba en el segmento anterior y lo que ha sido tema de nuestra editorial de hoy, que es el tema de la participación del Consejo Nacional Electoral dentro del tema de las primarias. Estábamos viendo, y si nuestra productora ubica la lámina sobre lo que piensa la gente, ahí lo tienen ustedes. Las elecciones primarias de la oposición se deben realizar con la presencia del CNE y con votación automatizada o sin la presencia de votación manual. Sin la presencia y votación manual es 81.1%, aunque el Capitán Cabello a esto le dé risa. Pero es así. Es así y así lo quiere la gente. Ahora, esto que ocurrió, que termina saboteando las primarias, si se las ponemos en las manos del CNE, ¿cómo lo estás leyendo tú en el marco de ese estudio de campo? Bueno, yo lo estoy viendo de una manera muy positiva para la mayoría del 81.1%. El 81.1% del segmento mayoritario de la oposición, que es el 74.2%, no quiere al CNE en las primarias, no quiere máquinas, no quiere captabuellas. Esa gran mayoría del país opositor quiere al CNE en la escogencia de un candidato de oposición. Es decir, que con este movimiento estratégico, como tú bien decías y lo analizabas en el segmento que te escuchaba, con este movimiento estratégico por parte de la Asamblea Nacional del Gobierno, de cambiar la directiva del CNE y obviamente generar un retardo y una imposibilidad de que pueda participar en las primarias de oposición, le terminan haciendo un favor a la mayoría del país opositor, que no se sientan todos el 9.8% que sí quería el CNE, o los segmentos políticos que querían las cactahuellas y querían las máquinas y querían todo esto. Bueno, ese es el problema de la minoría. Para que esto, si termina convirtiéndose en la no presencia del CNE en unas primarias de oposición, bueno, es un vaso de agua en el desierto de desengaños, de incomodidad. Te voy a interrupir en ese punto, porque tenemos un asunto ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque tú y yo lo sabemos y el país lo deduce por lo que lee y por lo que ve en las informaciones, con ese grupo de representantes de algunos partidos que están ahí en la Comisión Nacional de Primaria, los que han sido delegados por los partidos para representarlos en la Comisión Nacional de Primaria, que son los que han hecho pulso para que el CNE esté. Bueno, se quedan en una situación incómoda y aún si quisieran, ya no pudiendo tener el control que representaba el CNE en cuanto a la participación, a disminuir la participación en primaria y por ende poder influir en la presencia de un candidato que le fuese conveniente a esos sectores o a esos representantes en esa comisión, bueno, no es descabellado que a falta del CNE poder tener ese control, aflore o reflote la idea de un consenso, la idea de una imposición de un candidato a la imposibilidad de organización de parte de ellos mismos. Yo siento que los obliga a meterse por el camino más tortuoso para ellos, que es el camino de entender a la mayoría o darle la espalda a la mayoría. Entonces, están hoy con una papa caliente. Casal habla de mantener el plan B de la organización, la autogestión. Bueno, esperemos para este gran sector del país que eso sea así, pero no sorprendería tampoco que reflotara la idea de consensos, acuerdos, lo cual obviamente... Gracias. 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 Gracias.